Más de 10.000 marplatenses se vacunaron gracias a los vacunatorios itinerantes. Se encuentran en distintos lugares de la ciudad y sin turno previo, mayores de 18 años pueden acudir a aplicarse la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Bien, sencillo, no duele. Hay que venir y hacerlo. Me dejé estar bastantes meses, tendría que haber venido antes, la verdad. ¿Sí? ¿Sentís eso? Sí, sí, sí. Pero bueno, por ahí quería tener un poco más de garantías o ver qué opciones había. Bien, todo bien. Pensé que iba a ser un poquito más doloroso, pero no, bien. Con miedo, pero... No, yo no tengo tanto miedo, mi compañero un poquito más. Pero sí, bien. Sí, mi familia ya toda estaba vacunada y yo era un poquito más reticente, pero bueno, hay que hacerlo, no queda otra. Se graduaron más de 50 profesionales en la UAD de la Costa Atlántica. Se llevaron adelante tres actos de colación de grado en el campus Costa Atlántica Argentina. Allí egresaron abogados, contadores, martilleros públicos, profesionales de administración de empresas, diseño de imagen visual y de la licenciatura en administración pública y economía. Bueno, hoy es un día muy especial para UAD y para la sede Costa, ya que a partir de la presencialidad que podemos empezar a hacer, hemos organizado la primera colación de grado después del año 2019 presencial. Así que bueno, hoy tenemos durante todo el día 50 graduados acompañados con sus familiares, son alrededor de 120 personas y que lo tuvimos que dividir según el protocolo y para poder dar con nuestra reglamentación de presencialidad, bueno, en tres actos y divididos entre las más mayoritarias que nosotros tenemos, que son abogacía, contador, martillero público, administración de empresa, el programa conjunto de administración y contador. Tenemos la licenciatura en gastronomía y hotelería, que es una de las carreras que estamos teniendo gracias al hotel escuela que tenemos nosotros y también tenemos la de administración de empresas. Se escapó un preso de la dependencia federal de Dolores. Se trata de Martías Elías Luján, un peligroso delincuente que se expugó de la dependencia federal de Dolores tras haber sido detenido el 28 de julio pasado en una investigación que se llevaba adelante con la acusación tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de uso civil. El delincuente había sido parte de la banda delictiva conocida como Los Monos de la provincia de Santa Fe y el mismo sujeto ya se había fugado en el año 2015 haciendo un boquete con otros tres delincuentes. Un preso que se fugó, digamos, un detenido que se escapó de la sede de la Policía Federal de Dolores que interviene o que es de Santa Fe, de Rosario, que ha sido noticia también en los últimos días. Este delincuente es integrante de esa banda, estaba alojado hasta el viernes en la sede de la Policía Federal de Dolores. Se escapó un descuido de quienes estaban a su cargo, a cargo de su cuidado, de su custodia. Se escapó este detenido. Por supuesto, esto generó que de inmediato se genera una alerta y un pedido de captura, no solamente nacional, sino también internacional. Se lo buscaron distintas fuerzas y finalmente fue encontrado en la madrugada del sábado, no muy lejos de Dolores, en la localidad de Cebigné, que está sobre la Ruta 2, entre Castelli y Dolores, una localidad muy chiquisita. ¡Gracias!